¿Qué tal, Diego? Buenos días. Un par de cuestiones. La primera, un poquito analizando el partido de ayer, si creéis que salvasteis un punto tal como fue el choque. Y la segunda cuestión, si estáis, no sé si preocupados, pero con la sensación de que el equipo no acaba de arrancar. Bueno, buen día. Creo que el resultado termina siendo justo por lo que hizo el Villarreal en la primera parte y por el empuje que terminó teniendo el Español en la segunda. Al final, las sensaciones del segundo tiempo fueron mejores y por más que el empate haya llegado en la finalización del partido, creo que fuimos más protagonistas que el Villarreal. Y bueno, ellos también tuvieron sus ocasiones y mandaron un poco más en la primera parte. Después, las sensaciones creo que en cuanto a este inicio, creo que por momentos el equipo lo está haciendo muy bien y por momentos está cometiendo errores. Intentaremos conseguir una regularidad para que el equipo pueda seguir escalando posiciones. Hola, buenos días, Diego. Profitando un poco en lo que comentábamos ahora, ¿a qué se debe un poco que, por ejemplo, ayer faltó la chispa de otros partidos en casa? ¿Se puede trabajar esto? A veces es una cuestión de sensaciones una vez empieza el partido y te plantas ya a jugar. Creo que jugamos contra un buen rival, un gran rival que está jugando en Europa ahora, que tiene un plantel pensado y armado para eso. Y que en el primer tiempo no superó. La chispa de que me estás comentando, creo que el segundo tiempo sí se vio. La gente, obviamente, apoyó mucho, se volcó y al final se consiguió igualar un partido que es muy complicado. En los últimos años el Villarreal siempre ha sumado en Cornellá y se nos hacía también un partido difícil. Te quería hacer una segunda también. ¿Cómo es que cuando la bola va al segundo palo siempre estás ahí? Porque la temporada pasada ya marcaste algunos goles, ayer se volvió a ver. ¿Dominas esa zona, sobre todo en el juego aéreo? ¿Esto lo trabajas o es una virtud como un poco innata? Bueno, Sergio nos da libertad, más allá de las jugadas que preparamos, de dónde nos queremos ubicar. Y bueno, generalmente voy en la posición donde me siento más cómodo y donde creo que puedo ser útil para el equipo. Buenos días, Diego. Estás en un buen momento, al margen del gol. Eres un fijo en el once. ¿Cómo valoras la temporada a nivel individual hasta ahora? Estoy contento por participar, por sentirme importante en el grupo. Y bueno, siempre que pueda aportar cosas, bienvenido sea para el equipo y para la parte individual. Siempre es reconfortante sentirse útil. Y otra más, el del gol, entiendo que es un motivo de alegría. Al margen del empate también, a nivel personal, también ilusiona. Sí, sí, siempre me gusta marcar, me gusta colaborar y bueno, a pesar de que no es la principal faceta, siempre a los defensores nos hace ilusión poder aportar. Buenos días. Buenos días. Ayer, donde no llegó la cabeza, llegó el corazón. El equipo echó mano de un carácter que se le había reclamado en otras anteriores ocasiones y se convirtió en un arma más para poder sacar adelante un partido. Sí, yo creo que esa faceta se da en los grupos que están comprometidos, en los grupos que se sienten identificados con lo que el míster quiere, con el trabajo. Y a veces cuando no sale el buen juego o el partido no se pone de cara como todos queremos, el equipo tira de ese coraje y de ese compromiso. Y creo que es una de las facetas que no hay que perder. ¿Crees que el punto y cómo se produjo trae la tranquilidad necesaria para pasar estos 15 días y preparar un choque importante como el del Atleti de Bilbao? Bueno, la realidad marca que queríamos ganar, ¿no? De cara al parón. Pero en el primer tiempo Villarreal estuvo bien, generó sus situaciones y al segundo tiempo intentamos reaccionar, lo logramos, empatamos. Y bueno, el punto es lo que es, es lo que terminó siendo y creo que el equipo tiene que pensar esta semana en Bilbao, más allá de que no tengamos fecha. Plantear lo que el equipo tiene que también dar un paso adelante cuando juega afuera. Y bueno, tenemos un partido muy complicado pero lindo para poder sumar otra vez. Y por último, ¿cómo valoras la actuación de Eric prácticamente debutante jugando 90 minutos ayer contra el rival que era? Bien, bien, muy bien. Se sintió cómodo, contento. Creo que poco a poco, con minutos, él se irá sintiendo cada vez mejor y es obviamente que el nivel irá creciendo.